Mis puercas galácticas, vamos a darle un try al poderoso Nunu Con la nueva build Y ahora si, esto no es meme chicos, nos vamos a armar La doble quemadura, la corona y la capa de fuego solar Que la verdad esa combinación me está embolando demasiado Luego la coraza dual Y si tienen un, bueno si tienen algo de AP Entonces yo creo que por ahí nos armamos la La apariencia espiritual ¿Listos o no? Vamos a darle Vamos a empezar aquí en este, muy bien Me dan ganas de ir a gankear Mi directamente Si voy a ir a gankear mi directamente chicos Me chupa un huevo Estuvo a nivel 2 y voy para allá Ojo la tristana Bueno, bueno, bueno Lo lamento amigo, yo venía de paso Acaba de gastar el heal tristana O fue mi imaginación Creo que gastó heal Yo quería venir a gankear cabrón Y lo matas, no mames Voy para top ahorita después del azul, eh chicos Un chico de 30, a ver dónde quedó No lo vi Uy, se tardó, eh Nice, nice, nice Le sacamos eso, está bien Está bien, está bien, está bien ¿Quién es el jungla de ellos? El Shen El Shen no tiene tanto potencial de matarme Así que no me preocupo tanto mis panas Creo que me gastó Ignite el 30, ¿verdad? Déjenme ver si tiene visión aquí Voy a volver a subir No, mames Nice Con el Ignite se muere, ¿no? Let's go Qué buena Excelente Con el Ignite se muere Sí, el Shen jungla sí, jala acá Para el que está preguntando Sí, el ol chiquito sí funciona Shen jungla Decente, decente No es el mejor junglero ni de lejos Pero funciona decente Vamos bien El Echo se acaba de morir otra vez, ¿o qué? Sí, se murió La Tristana está fedeándose sabroso, eh Eso me gusta ¿Qué nivel es este, güey? Voy a volver a gankear top Voy en camino Ok, 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 ok Corre, 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 corre Nice Nice ¿Qué como, culero? Chingas a tu madre Ok Ok Vamos de aquí Fuere, puto Fuere, perro Ay, pinche co Me mató, güey F Uy, Alistar Tú puedes No F Qué sad, güey Ni modo Es lo que hay No he comprado, eh No he comprado También hay que poner atención con eso a mis panas No hemos comprado Estoy peleando mucho sin comprar Pero bueno, no pasa nada, chicos El Trindamer se mamó un poquito Pero bueno, no pasa nada Para que se ponga interesante el asunto, chicos Shen gastó flash, ¿verdad? No manches Lo que me quedé ahí abajo, loco, sé ¿Luxana? 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 Muere, perro Muere No No me alcancé a comer eso Güey ¿Cuánto tiene que pasar para que se den cuenta que estoy peleando, cabrón? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se den cuenta que estoy peleando, locos? No mames Voy al heraldo, eh Voy al heraldo Esos güeyes están cieguísimos, güey No miran el minimapa, chicos No miran el minimapa, cracks Se lo voy a tirar al río el heraldo para que consiga placas, chicos Esto es malo Los cuatro aquí, güey Los cuatro Cinco Son cinco personas aquí, güey Cinco personas aquí Vean ¿Aquí haciendo scurry o qué hace? ¿Aquí haciendo scurry o qué hace? Y se lo robaron, creo Y se lo robaron, güey Se lo robaron, güey No mames No mames También pendijos Voy a tirar esto en mid Voy a tirar esto en medio de una vez A ver si alcanzo a sacar las placas Ahorita puedo regresar ahí Venga, que sea tu madre Vámonos Pinches tryhard, güey ¡Vas a morir, perrita! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir, culera! ¡Vas a morir! ¡Y moriste! ¡Vas a morir! Somos tres contra cinco, eh, panas Somos tres contra cinco, locos, eh Ok, me voy Somos la tristana Alistar Y yo Contra los cinco cabrones, güey Esos vatos son bots abajo, eh Y esos vatos son bots abajo, mis panas Hay que comprar este Y luego Vamos por la coraza dual La torreta central está bajo ataque Bueno Esto es su... Su ghost, el trindamere Creo que acaban de ganar el dos contra dos Abajo, ¿verdad? Tristana lo está haciendo bien, chicos No sé qué botas armarme, eh No sé qué botas armarme, chicos Voy a robarme este cracks Tengas a tu madre Ok Vámonos Ok Cuidado con trindamere A este lo podemos tanquear Ya te moriste, bebé Ya te moriste, mi amor ¿Vamos por el heralduki o qué? Las de armadura Es lo que no sé, mis panas Es lo que no sé, mis bebés ¿Cuánto falta para el dragón? No sé Vámonos Usted no se mueve, culero Vámonos ¿Las de lucidez, crees? Jole, no sé, mi pana Yo creo que me voy a comprar Las de armadura Sí, las de armadura La verdad Sí No tengo idea Qué botas armarme, eh Mala mía Un poquito bastante, diría yo ¿Será que ganan arriba? Creo que sí ganaron arriba Mataron a un enemigo Uy Mataron a un aliado Nice, nice, nice Me cancelaron este pedo La madre, wey Están enojados, eh Están enojados, panas Están enojados Están un poquito enojados Alguien gastó flash ahí ¿Qué me bajaron? No, pues me hicieron daño de todo Que lo saque, que lo saque Saca, uy, sácalo Y lo roba a Luxana con el ulti, wey Lo hubiera intentado sacar, ¿no? Para mi gusto Lo hubiera intentado sacar Para mi gusto, mis chicos Mataron a un aliado Asesinato doble Mataron a un aliado Mataron a un aliado Vamos a buscar al real o qué ¿Qué? ¿Qué? Minchipay castroso, cabrón Neta Yo también puedo tryhardearles, papis Yo también puedo tryhardearles ¿Saben qué? Voy a tirar esto en medio, chicos Esta torre es nuestra, perras Voy para top Buenísima Vamos a tirarnos así con Tokio Te salvaban, eh Te salvaban, eh Te salvaban, eh Me cura un poquito Pero píguenle Tristana, what the fuck Tristana Me curo Güey, no mames, güey Dios mío, cabrón No mames ¿Por qué no lo rematan, cabrón? Aquí pudimos haber hecho Baron Pero, ¿qué creen? Que no van a querer hacerlo Estas tipas Ni modo El Shinchi me agarró algo de odio, eh Vamos a limpiar nosotros Eso que están haciendo allá abajo Es over his team Tenemos un Ashe en el equipo, chicos No me había dado cuenta, eh La verdad La Luxana ya se empezó a notar Lo que les bailó Shen Brother, ¿estás ciego, hijo? ¿Estás ciego? Lo que le bailé yo a Shen, papi ¿Acaso no viste que Si se hizo tanto tiempo fue porque La Tristana y la Y la Luxana lo ignoraron? ¿Hijo mío? ¿Qué? Se la perdonaron Los de mi equipo, locos Ya vas a empezar a mamar, cabrón ¡Pinche madre! ¡Hala madre! Lo mandamos hasta atrás A ese cabrón, eh Estuvo cerca eso, eh Lo bueno que me curo Lo bueno que me curo, bebés Güey, el Shen también está tanqueando Bien duro, eh La verdad El Shen está tanqueando Sabroso, mis panas A ver si me ayudan al dragón, man Estaría sabroso A ver si me ayudan al dragón Históricamente Mi equipo no le gusta Hacer objetivos Uy, me adelanté mucho Ya nos hace falta Un dragoncito A ver si no me lo roban, eh Vale, por fin un dragoncito Pa' la vida, mis panas Vámonos Eh, ya nomás vamos a terminar Con este ítem Aunque saben qué Si quiero tanquearlos así bien recio Nah, no se crean Este, este, este Este está bien ¿What? No, 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 no Quiero este, quiero este Ah, espérate Acabo de dar cuenta que no traigo encantamiento, eh El manto está bien Si tanqueó chido el Nunu, eh Voy a poner el anticríticos Pero realmente Trindamer No tiene muchos críticos Es más como No, si tiene críticos Ya no se crean Ah, ya se rindieron Alcancé a hacer el azul Es go Muy buena partida Con el Nunu Mis panas galácticas Está buena la build Pero siento que Los objetos situacionales Obviamente tienes que seguirte los armando Si hay mucho crítico Si te armas Randuin Si hay mucha velocidad de ataque Bueno, te armas un ¿Cómo se llama esta cosa? El corazón de hielo, perdón Los ítems nuevos de tanques Están buenos Pero siento que No para todos los campeones, eh No sé ustedes que operan chicos GGs, espero que les haya gustado Para los que están viendo la repetición Nos vemos mañana Claro que sí Morrito Senpai Rey de humildad Él siempre fue Morrito Senpai Los ítems nuevos de tantas locales ¡Nos vemos en el próximo живот ¿ hyperboollo! Los ítems nuevos de tanques